La información que está llegando desde París, uy, la información que está llegando desde París, calientita, calientita, vaya que lo es, y es que cada día que te levantas se está poniendo aún mejor y mejor el mercado de fichajes, porque para mí, lo digo desde ahora en serio, el mercado este verano del Madrid ya me parece muy bueno, más que notable de hecho. Y si encima le sumas el 2x1 que se puede hacer florentino ahora, buf, ya ni te cuento, ya ni te cuento. Y es que bueno, han salido informaciones hoy por la mañana desde RMC, Radio Monte Carlo, desde Francia, asegurando que Dembélé está solo un pasito, venga, un paso de llegar al Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. También lo ha confirmado Fabricio Romano, Onrubia, que tiene muy buena información desde eso, Paris, y ¿saben por qué es que digo que sería un 2x1 por parte del Madrid y específicamente pues también de florentino? Bueno, pues porque si tú fichas a Mbappé por algo, es que el PSG ahora buscaría fichar a Dembélé, así que te llevarías a Mbappé y encima le quitarías a uno de los mejores jugadores a tu rival directo. Hombre, no sabría si poner esto al nivel de lo de Figo, por parte de Florentino y del Madrid, pero vaya que son parecidos. Y sí, me dirán que no vendría obviamente directo al Madrid, pero digo que es parecido porque directamente de una acción tuya le estarías quitando a su extremo derecho al Barça. Pero bueno, esto ni siquiera es aún la mejor parte, así que, pues bueno, les voy a ir poniendo la noticia de una vez para que nos vayamos riendo juntos y bueno, la voy leyendo, la voy comentando a lo largo de lo que veamos la información y así va la cosa. Venga, listos o no, ahí voy. Por Barcelona se teme que venga Kylian Mbappé, decía Antonio Guijarro jornadas atrás y razón no le falta. Florentino Pérez y el Real Madrid se encuentran a punto de realizar un 2x1 en contra del conjunto culé que tuerce todo el proyecto de Javier Hernández. Viene Kylian Mbappé y se va el ojito derecho del de Terraza. Noticia de última hora y más que importante para el Real Madrid de cara a concretar una operación Kylian Mbappé que sigue cabalgando hacia buen puerto. Desde Francia se reportan informaciones que apuntan directamente hacia el Camp Nou Barcelona. Camp Nou Barcelona, qué raro. Y que suponen quitarle al conjunto culé su mejor activo en ataque. Florentino Pérez se anota un 2x1 para la historia de la liga. Y vaya que lo sería, de concretarse y que sea cierto al final, vaya que sí que sería histórico. Pero bueno, continúo. Jornada más que informativa alrededor del delantero por el cual todos esperan puertas adentro de Valdebebas. Mientras medios como marca indican que finalmente el PSG ha transmitido un precio para empezar a negociar por su estrella. Obviamente se refieren a Mbappé. Del otro lado, de los Pirineos, surgen rumores de últimos minutos que poco o nada gustarían por Cataluña. El PSG viene a por una figura del Barcelona de Xavi y no precisamente con mucho cash. Dinero. Dineruji. Esta es la mejor parte. Esta va a ser la parte cómica donde se van a reír. Ousmane Dembélé, el quien según indican desde RMS Sport, se encuentra a un solo paso de fichar por el Paris Saint-Germain. La operación puede cerrarse a alrededor de 50 millones de euros o mejor dicho, por una cláusula en el contrato del extremo francés que finalizaba apenas dentro de 72 horas. Barcelona se encuentra amarrado de manos y no podrá entrometerse en una negociación que pasa únicamente por las oficinas de la Liga, el Madrid al tanto de todo. Bueno, de la Liga y el Madrid al tanto de todo, que está un poco rara la puntuación. Horror en Can Barça. Lo más grave o singular pensando en los intereses del conjunto culé no pasa solamente por perder a Dembélé, al delantero que más confianza recibe de Xavi Hernández. A día de hoy, Dembélé podría quedarse con hasta 25 de esos 50 millones de euros que debería depositar el PSG ante el patronal para quedarse con sus servicios. La equipa avisa que el proyecto del Paris le atrae Mbappé cada vez más suelto. ¿Qué les parece? Esto no es todo aún, pero bueno, vamos a hacer un hincapié aquí para hablar del precio. Porque imagínate, bueno, quiero empezar primero diciendo que yo pienso que Dembélé es un jugadorazo, tiene muchísima calidad de todos los aspectos para ser un extremo derecho top. Pero bueno, vamos a repasar un poco cómo ha sido su fichaje por el Barça. Primero, pagan 135 millones de euros por él, que creo que fueron. Y es que tú te pones a pensar un poco y cuáles fueron los momentos destacables de Dembélé en el Barça. Y yo no recuerdo muchos, de verdad, que los intento pensar ahorita. Intento que me vengan a la cabeza, al Coco, pero lo único que me viene es la que falla contra el Liverpool. Y sabemos cómo acaba todo eso, ¿no? Falla contra el Liverpool, creo que era el 5-0 en el Camp Nou. Y luego en Anfield, pues ocurre lo de Origi, Alexander-Arnold. Y eso es lo que recuerdo yo de Dembélé. Luego, pues, lesiones, lesiones, lesiones y más. Lesiones, que no quiero sonar cruel, pero, pues bueno, la realidad es así. Y ahora te imaginas que tú, que se te vaya al PSG, no precisamente un equipo que sea amigo, y que se vaya porque el Madrid fiche a Mbappé, tú, te cabe en la cabeza. Es de risa, es algo cómico. Porque se han burlado de fichaje, se han burlado de la carrera de Bale en el Madrid, que te ha ganado 5 Champions, y se han burlado porque hacía lesiones, porque era polémico desde el club. Y tú, piensa esto de Dembélé. Luego, pues, habrá lo de Coutinho, Griezmann y todos los ridículos que han hecho. Pero ahorita que nos estamos enfocando en lo de Dembélé, y es cómico, es cómico. Pero bueno, eso dicho, vamos a seguir leyendo la última parte de la noticia de otro medio. Esta es del español, creo que es. Se las leo y ya después íbamos concluyendo el video. Y bueno, pues, ya lo comentamos todo al final. Venga. El Barça necesita hacer caja. El club ha puesto en el mercado a jugadores como Ansu Fati o Ferran Torres. Ferran Torres. Pero el adiós de Dembélé no estaba entre los planes del club. Venga, no estaba contemplado. Al menos, no en unas condiciones que no fueran la cláusula de 100 millones o la negociación de una rebaja. Las cosas estaban bien entre Dembélé y el Barça, tras muchas idas y venidas en el tiempo, incluida una marcha como agente libre, al final de la temporada del 2021-2022. El jugador era importante para Xavi Hernández y, salvo cuando ha estado lesionado, siempre ha contado para él en el campo. ¿Qué supone esto? Un nuevo revés tras el no de Messi. Un nuevo revés que azotaría al vestuario culé este verano. Y bueno, esa sería la noticia. Florentino, hazlo. Haz que sea posible. Dembélé sería ya apoteósico este verano. Apoteósico. Pero bueno, al final, con lo que me quedo es que el Barça habría pagado 135 millones por Dembélé para que se lesionara, para que cagara el tiro contra el Liverpool, perdóname por lenguaje, para que fallara el tiro contra el Liverpool y que se termine yendo por 25 millones. Que bueno, son 50 millones, pero como les comenté, 25 serían para Dembélé y su agente, y para el Barça serían 25. Es bueno, de verdad, que merecía la pena hacer un video para esto. Es bueno. Pero ahora sí, llegamos hasta aquí. Simplemente era comentar eso, dar la noticia, dar el precio, dar las cantidades y burlarnos un poco de otra estrategia. A ver, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No sé, vamos a ir. Otra organización económica del Barça. Fenomenal. Así lo voy a dejar. Pero bueno, ahora sí ya hasta aquí llegamos. Ahora sí ya no me voy a alargar mucho más. Nada más. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. De verdad lo aprecio muchísimo el apoyo que les está dando al canal en los últimos días. Y nada más. Intentaré seguirles subiendo videos siempre y cuando vea una noticia interesante o algo que sea que les pueda agradar. Y ahora sí, que tengan buen día, que tengan buena noche y nos vemos en el siguiente. A la Madrid y adiós. Hazlo Florentino. Hazlo Florentino. Hazlo Florentino. Hazlo Florentino. Hazlo Florentino. Hazlo Florentino. Gracias.